Música Pues esperamos un cambio, ¿no? Esperemos que cumplan lo que prometen. Es una manera que te puedes expresar y decides el futuro del país. Me llamo José Luis Andrade, soy de Libero y yo soy Siento Teneres. Porque si no, imagínate de por sí cómo estamos y si no voto, pues no va a servir mi voto, no va a funcionar. Yo quiero que funcione, quiero estar allí, tempranito voy a llegar a votar. Porque me parece responsable de nuestra parte comenzar a darnos cuenta de todo lo que pasa en México, de todo lo que nos está afectando bien o mal. Hay algunas teorías de anular el voto o no votar simplemente, pero sabemos que finalmente eso no va a cambiar las cosas. Confío mucho en el movimiento Yo Soy 132. De hecho, de alguna u otra manera los apoyo porque soy estudiante. Y bueno, sí, estaría genial que todos tomáramos esa iniciativa de votar, de revisar primero quién será el mejor para esto. Y bueno, de ahí tomar una decisión. Pues porque, por lo menos es un requisito que me están pidiendo ya, ¿no? Y en segunda, pues porque necesitamos un cambio diferente en este mundo. Porque soy ciudadano, es mi derecho, no es obligación, es un derecho. Pues porque creo que es responsabilidad de todos. ¿Todos? Y pues, porque al final de cuentas, pues tú estás diciendo lo que tú quieres para tu país. Y bueno, pues creo que el no hacerlo sería mucha indiferencia y sería como si no te importara lo que pasara con tu país. Entonces, aunque sepas que a lo mejor no le van a hacer caso a tu voto, solamente pues que te muestres que a ti te interesa mejorar tu situación. ¿Por qué? Porque creo que es mi obligación hacerlo y además necesito hacerlo. Porque es importante el cambio para México. ¿Por qué? Porque es importante el voto. Para mí es importante el voto. Bueno, porque pues creo que aunque mi voto igual no hace la diferencia, pero pues es importante que no le dejemos esta responsabilidad a otras personas que buscan un interés propio. Y pues bueno, creo que también es alzar la voz y demostrar qué es lo que le interesa a cada uno, ¿no? Bueno, pues veo que también pues existen propuestas, quizá algunas muy exigentes y otras no tanto, pero pues bueno, simplemente la responsabilidad es lo que por eso quisiera votar. Yo sí voy a votar porque yo sí creo en la democracia y porque creo que me gustaría que hubiera un nuevo cambio en México. Gracias.